Música Miremos este peor, unido y reduciente, sin el engrupe mal, son una mentira más. Vamos a encontrar vos con toda nuestra gente, mirándonos de prender, sin ropa y sin destrazo, con toda nuestra gente, pesada de profeta, hagamos un teorema de nuestra realidad, iremos donde, con la torre y el alfín, en este escrachamiento, de frente y desde el fin. Como somos, vencineros, mechores, compradores de nuestro sol, por creer en el amor. Como somos, con tendencia en melodrama, que asumimos en la trama de vivir, en la reacción real. Como somos, como un niño acobardado, con el andador, el candado, por temor a echarse a andar. Chantazo, en el punto solidario, pasa el mundo muy ontario, sin muy pirona, más allá. Vamos, aprendamos y enfrentamos de vivir, tal. Como somos, 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 nunca más. No gusta hacer las leyes, después crear la rama, mirando por la rama, las nalgas a redimir, Gritar a la voz en el cuello, y protestar, mandando, alimentando vidos, para poder seguir, la punta sobre todo, comer a los canzones, recando con cintillos, la gris, pero bien pasados. Y así maduramos, hacemos con un cilón, el culto más sagrado. Y así maduramos, somos, sensibles, corajones, compradores de buzones, por negros de la luz. Somos, con tendencia al filodrama, y asumimos en la trama de vivir, en la luz de andar, como somos, como un niño acobardado, con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas, tienen todos solidarios, más al fondo muy ontario, sin viola, más allá. Y así maduramos, aprendamos siempre el tomo de libertad, como somos, o no somos nunca más. Muchas gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, maestra.